Hoy, 15 de mayo, hemos venido a la avenida Paralelo, a la oficina de Bankia, a solicitar unas acciones en pago y unas condonaciones de deuda de compañeros de la plataforma de afectados por la hipoteca. El director nos ha atendido, ha accedido a gestionar estas acciones en pago y estas condonaciones de deuda a la central y tenemos una fecha de negociación que será el próximo 24 de mayo a las 9 de la mañana en la sede central de Bankia. Entonces, ahí estaremos negociando estas acciones, estas condonaciones de deuda y exigiendo que nos las concedan.